¡Muchas gracias! ¡Te llamo de ti con todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo! Extensión Norteña Radios van, radios vienen Nosotros nos mantenemos firmes Por ti Porque tú te mereces lo mejor Sigue nuestras páginas en Facebook Éxtasis Radio Oficial Yo, respiro salsa El Maestrín Éxtasis Radio TV Todo Deportes Espectáculos TV Y lo de hoy es Éxtasis Radio ¿O hay otra? Observarte después de... Como el agua clara Lluvia en tus pestañas O como tus labios Besando mi cara Yo soy ese intruso que aprovecha pa' observarte Después de tu cuerpo el alma quiero desnudarte Cabios rojo intenso y fuego que cien mares Nunca apagarían Porque eres la llave Tienes la receta Mi alegría y mis verdades Que me dan la fuerza Para despertarme Por eso yo en ningún momento Me alejo de ti Por eso me gasto mi vida En hacerte feliz Conozco tu cuerpo Conozco tu mente También tus enojos Y hago que revientes Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte Dime que transmito Y dime lo que sientes Siento el pulso alto Y que más me liberas Si quiero calmarme Y algo me desespera Recurro a tu esencia Para consolarme Que bonito es verte Y poder respirar el aire Por eso yo en ningún momento Me alejo de ti Por eso me gasto mi vida En hacerte feliz Conozco tu cuerpo Conozco tu mente También tus enojos Y hago que revientes Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte Dime que transmito Y dime lo que sientes Como el agua clara Lluvia en tus pestañas O como tus labios Besando mi cara Yo soy ese intruso Que aprovecha pa' observarte Después de tu cuerpo El alma quiero desnudarte Por eso yo en ningún momento Me alejo de ti Por eso me gasto mi vida En hacerte feliz ¡Suscríbete al canal! Extensión Norteña No quiero pensar Que no valió la pena Tanto amarte No quiero sentir Que fuiste en mi vida Un gran error Quisiera creer Que todo esto es una pesadilla Que cuanto despierte Todo irá mejor Para que me engañe Para que me engañe Nunca cambiarás mi vida Para que me engañe No eres lo que yo creía Para que me engañe Si te quiero Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño A tiempo Que vivir En una mentira ¿A dónde serás? Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Ya perdidas ¿Dónde quedarán Los sueños y promesas De amor? No me arrepiento Fui feliz Algunos días Pero no lo suficiente Pero no lo suficiente Lloré mucho Y tú no Para que me engañe Nunca cambiarás mi vida Para que me engañe No eres lo que yo creía Para que me engañe Para que me engañe Si te quiero todavía Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño A tiempo Que vivir En una mentira Para que me engañe Nunca cambiarás mi vida Para que me engañe No eres lo que yo creía Para que me engañe Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño A tiempo Que vivir En una mentira Mentira Música 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 Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Desaparecido Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje Hace al hombre Pero en realidad El humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y que mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado Del parque municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos Al 748 100 29 00 Y 748 766 1546 Búsquenos en Facebook Como Rulo Tattoos Porque no importa Cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Extensión Norteña Ya nos encontramos de regreso Después de Esos cortes comerciales Y después de esos temas Que acabamos de escuchar Escuchamos una colaboración A cargo de Pesado Con Celso Piña Loco También escuchamos El tema de Lluvia en sus pestañas Con una dedicación Para una personita Muy especial Para Rodolfo Que lo quiero demasiado Que tenga una Buena noche Y le mando Un gran abrazo También escuchamos El tema de Para que me engaño Seguido por el tema De mi golondrina Y en esta historia Que se está escribiendo No sería de amor Si no estás Con tu amor Llego morre Con 46 minutos En esta noche Un poco fría De miércoles 20 de enero Del 2028 Así es Con este clima Como que se antoja Una rica taza de café Algo calientito Para todos los que apenas Van saliendo de trabajar Que siguen con bien A sus hogares Y pues Ya es momento De descansar Después de un Largo día De trabajo Y recuerden Que estamos En Extensión Norteña Y estamos transmitiendo Desde Nueva York Para la escala Así es Para X-Acto Radio México Que para todos los que Nos escuchan En Atlanta, Georgia Y allá para todos Nuestros paisanos Que tuvieron que ir A trabajar Para buscar Algunas mejores condiciones De vida Pues esperamos De todo corazón Que regresen Con sus amigos Familiares Con bien Y que vuelvan Estar juntos De estar juntos Nuevamente Mirando la puesta Del sol Y puro grupo Fíjeme Es que me gusta Que les para dice Si vamos rápidamente A escuchar otro Bloque musical Y en un momento Regresamos Vamos con esto Que se llama Intentula Aquí ya la otra parte De que nos Regresamos Nos despedimos De esta programación Volvemos Extensión Norteña Si claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como